Eres mi sol, mi razón de vivir, tus ojos brillan, el mundo se ríe Cada paso juntos, un sueño sin fin, contando historias aquí junto a ti Mi amor, mi fiel compañera, eres el latido en mi corazón Por siempre juntos en esta travesía, te agradezco mi vida por tu amor y lealtad Tus manos suaves, tu risa sincera, haces tan fácil Tus manos suaves, tu risa sincera, haces tan fácil Tú eres mi sol, mi razón de vivir, tus ojos brillan, el mundo se ríe Mi amor, mi fiel compañera, eres el latido en mi corazón Por siempre juntos en esta travesía, te agradezco mi vida por tu amor y lealtad Tus manos suaves, tu risa sincera, haces tan fácil Yo, 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 un actino de radio grassroots, te agradezco mi vida por tu amor y lealtad Mis dos mains que yea sonidos, cuya se desto ni palma que sea diez Si te agradezco mi vida, te agradezco mi vida porque vayas tan fácil Te agradezco mi vida por tu amor y тебя en ti